¿Sabían que muchos productos agrícolas terminan en la basura antes de llegar a sus mesas? Esto ocurre porque las cadenas de suministro son altamente complejas y existen múltiples factores que impactan negativamente. De hecho, para hablar sobre este tema necesitamos hablar sobre pérdida y sobre desperdicio de alimentos. La pérdida ocurre antes de llegar a los vendedores minoristas, es decir, durante la producción y distribución. Por su parte, el desperdicio ocurre a partir de los minoristas, ya sea en las propias tiendas o en los hogares de todos nosotros que somos consumidores. Primero vamos con la producción. Cambios climáticos, ataques de patógenos y errores de manejo hacen que se pierdan parte de las cosechas. E incluso durante la cosecha, cierto producto se descarta por temas de calidad. Además, hay que tener en cuenta que actualmente se descartan muchísimas frutas y verduras con formas extrañas, aunque sean aptas para consumo humano, pero no pasan justamente este filtro estético. Luego viene la distribución. Si el transporte no es adecuado, los productos se van a dañar y no van a ser aceptados por los compradores. Por lo tanto, las condiciones de almacenamiento son cruciales. Luego pasamos a la parte de los minoristas. Y es que los minoristas también descartan mucho producto agrícola fresco. A veces la fecha de caducidad llega demasiado rápido o simplemente hay un exceso de productos que la demanda existente en ese momento no puede adquirir. Por último, en los hogares de todos nosotros, los consumidores, no siempre se consumen todos los productos agrícolas frescos que se compran por múltiples razones. Y por todo esto, una tercera parte de los productos agrícolas que se producen en el mundo anualmente terminan en la basura. La realidad es que no hay solución fácil, aunque sí muchas oportunidades de mejora en cada una de las etapas de las cadenas de suministro. Siendo que las nuevas tecnologías están empezando a jugar un papel crucial para disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos.